Ahora estamos de nuevo en un pequeño apiario. Nuestra misión es comprobar modos del aparato diseñados para reemplazamiento de la reina modo control de preparación de las abejas para aceptar la nueva reina y otro modo control de aceptación que debe ser utilizado después de su reemplazo. La prueba tiene lugar en un pequeño apiario aficionado, en el pabellón lo que le permite trabajar en cualquier condición climática y a cualquier hora del día. Incluyendo la noche. Ahora retiramos la reina de la colmena y comenzamos el proceso de control. Aquí vemos las señales emitidas por la familia inmediatamente después de que sacáramos la reina. Nada importante hasta ahora. Excitación insignificante. Según los indicadores de aguja y gráficos en el modo de control de preparación vemos valores negativos blancos y esto significa que las abejas todavía no han sentido la pérdida de la reina a punto las señales están en el diapasón entre el trabajo y la excitación. Nuestro diagrama es de color blanco. Las flechas indicadoras en la primera ventana están en la zona verde lo que significa que la familia no ha sentido que no hay reina y trabajan con la miel que es todavía lo más importante para la familia. Señales en frecuencias de menos de 300 hercios acercándose al diapasón de sentirse sin reina punto el gráfico también está cerca de cero lo que significa el estado cuando la sensación de la ausencia de la reina predomina en la familia las señales siguen bifurcándose la familia se vuelve más y más confusa las señales de trabajo se hacen más pequeñas las flechas indicadoras están más cerca de cero en la ventana de gráficos vemos que nos acercamos a la zona roja de tope que significa que la sensación de que la reina no está es más importante que el instinto de recoger la miel las abejas finalmente sienten que la familia ha perdido la reina punto vale ahora vemos las señales esperadas y tan pronto como comienza a disminuir devolvemos la reina a la familia ahora nuestra misión es utilizar el modo de control de aceptación ya que nos ayuda a controlar el proceso de aceptación de la nueva reina y nos ayuda a entender si está aceptada o no en ese modo también hay una ventana del gráfico que permite observar los cambios en el proceso de aceptación durante un largo periodo de tiempo podemos ver las señales inmediatamente después de que la reina esté con la familia de nuevo las abejas están ligeramente alteradas aparece la señal de excitación los marcadores se mueven de la zona sin reina pero el diagrama en su mayoría es de color rojo eso significa que la tendencia no muestra aceptación de la reina hay señales de excitación la familia está excitada y no hay señales de aceptación de la reina la familia sigue sintiéndose sin reina el indicador central de la segunda ventana del modo de control de aceptación dice que en la familia domina la tendencia a no aceptar de la reina el valor del indicador a la derecha que significa la potencia de las señales de orfandad es mayor que el valor de la izquierda que significa que la potencia de las señales de aceptación de la reina y calma de la familia las señales son débiles y están todas en la zona de orfandad en la zona de aceptación la completa ausencia de señal y una pequeña señal en el diapasón de excitación si vemos una caída en la zona necesaria la señal en esta zona indica una tendencia positiva de la aceptación de la reina la señal no aparece y por el contrario las señales en diapasón que enseña estado de orfandad son altos continúa el proceso de control la señal se mueve a la zona sin reina ahora el pico está entre 250 y 300 hercios casi en el centro del diapasón de orfandad y la excitación aumenta las abejas no quieren aceptar esta reina los indicadores de aguja también muestran tendencia a la no aceptación de la reina la excitación continúa y no hay señales de aceptación los picos surgen de nuevo en la zona señales que dicen que familia no tiene reina aún, en este momento parece que una parte de las abejas quiere aceptar la reina hay un pico en diapasón cerca de 200 hercios pero eso no afecta la tendencia significativamente el diagrama se queda rojo la tendencia de no aceptación de la reina se mantiene la excitación y la sensación de orfandad predominan aunque, de nuevo hay una pequeña señal que muestra el deseo de algunas abejas para aceptar la reina pero la mayoría de ellas no están de acuerdo con esto dominan la excitación y la sensación de que la reina no está el indicador central de la segunda ventana de control de aceptación de esta en la zona roja esto significa que la tendencia a la no aceptación de la reina hay más picos y son más grandes en los intervalos de orfandad y excitación el indicador central de la segunda ventana permanece en la zona roja y en lo que significa la tendencia a la no aceptación la señal en el diapasón de orfandad sigue creciendo la excitación no se calma el gráfico en la tercera ventana permanece rojo y no hay tendencia a su desplazamiento hacia la zona positiva que es blanca la señal de orfandad se hace más evidente las indicadores de flecha lo confirman son 23 horas 43 minutos el proceso ya dura unas horas la aceptación de la reina no ha pasado el control de la situación en el modo de control de la condición general también muestra que hay excitación y la sensación de orfandad en la familia todo esto significa que la reina no será aceptada la probabilidad de acepción es muy baja la medición en modo control de condición general en un período de tiempo más largo da el mismo resultado esto significa que esto no es un proceso ocasional sino que es una tendencia fuerte la reina no será aceptada